¡Los todos! ¡Los todos pasan a la pista, todos los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Gracias! 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 Quién sigue, quién sigue, quién sigue. Quién sigue, quién sigue. Qué caballero sigue, qué caballero, quién pasa, quién pasa. Qué caballero sigue, quién sigue, quién sigue, quién sigue, todos, todos van a andar conmigo, todos, todos. Cinco, Cinco, Cinco. La ciudad de México Oye, se me ha mostrado que no llego tampoco. El puerto no llego. Venga, ya me le toco los pies. Mi voz tiene mano de arte. Venga, ya me la toco los pies. Venga, ya me la toco los pies. Venga, que yo te quiero. Y ya me la toco los pies. Venga, ya me la toco los pies. Venga, en fin. ¡Gracias! Muchas, muchas felicidades. Felicidades.